Cientos de guerra Cientos de guerra Cientos de guerra Leslie, ¿alguna novedad sobre ese viaje al frente? Por lo que he oído la petición ha llegado hasta Stalin Estamos esperando ¿Ha descifrado algo en los mapas de esos puertos? No he llegado a ninguna parte En cuanto a las claves de operaciones y las señales, olvídelo Grandioso, me sacaron de mi retiro para esto Sus muchachos me dijeron que ellos no tenían esas cosas, señor Que se comunican en morse y luces intermitentes en un lenguaje simple Cuidado Los chicos de la Inca ¿Qué? Hable más, mi hijo Esas son necedades, Pag ¿Les dio el material? Bueno, les enseñé el código general y varios mensajes cifrados El contraminante Gorsher El gordo de la cara colorada Trató de metérselas en su cartera Pero yo gané más de lucha libre ¿De veras? Vaya, pues podrían ahorcarle por eso Debería haberse limitado a darle la vuelta a nuestros códigos secretos Brindando por una eterna fraternidad Naturalmente vamos recibiendo el pago por lo que les estamos dando a los rusos Siguen matando alemanes por nosotros Están matando alemanes para que los alemanes no les maten a ellos Esa es la única razón de su heroísmo El Kremlin ¡Suscríbete al canal! Querido camarada Stalin Camaradas y caballeros Ofrezco este brindis Por la buena salud de nuestro camarada Stalin Por el presidente Roosevelt Y por el señor Churchill Levanto esta copa Por la victoria de Stalin ¡Russell y Churchill! ¡Vamos a preguntar! 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 ¿Por qué la todopoderosa marina americana Ni siquiera transporta mercancías en convoy a Inglaterra? ¿Tienen miedo de los pequeños submarinos de Latón? Almirante Stalin En este mundo Hay que luchar Para vivir Le diré a usted una cosa a Gorce A menos que su gente nos suelte unos cuantos datos sobre puertos y señales Se helará el infierno Antes de enviar un convoy a Burmans Incursión aérea Los alemanes acertarían plenamente si arrojaron una bomba aquí ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen, por favor! ¡Escuchen! Me encuentro sentado con los representantes de la marina de los Estados Unidos La marina más poderosa del mundo Mientras toda la humanidad se encuentra en peligro mortal Sus barcos claves están recogiendo perrores Seguro que estos valientes hombres no les gustan eso Por lo que brindó por el día En que esta fuerte barrera de los Estados Unidos Entre por fin En combate Contra las ratas hitlerianas Que son el enemigo común de la humanidad Como deba replicar a eso, Slow Va usted a tener un incidente internacional entre manos ¿Quiere que lo intente yo, señor? A ver qué pasa Ánimo y adelante A los otros usos tampoco les ha gustado lo que ha dicho He bebido demasiado banca Primero brindo por el mariscal Stalin Que no llevó a vuestra patria a la gran guerra Antes de ser atacado Su sabia política de paz Os hizo ganar tiempo para prepararos Nuestro presidente está siguiendo la misma política Como vosotros Nosotros lucharemos Si somos atacados Sabia política de paz Ese es el eufemismo rojo En cuanto a... Vaya lío No sé cómo seguir Los percebes Los percebes Todos los percebes que se pegan a nuestros barcos Son percebes que saben nadar muy rápido Y ahora vamos a necesitar Vamos a necesitar algunos de vuestros mapas de puertos Y señales de operaciones Necesitamos conseguirlos Antes de marcharnos Por lo que yo también Quiero brindar por una acción Rápida Entre buenos amigos He viajado Desde la cancillería de Hitler Hasta el interior del Kremlin Eso es algo Que Hitler No hará jamás Y por encima de todo En este momento Quiero brindar por ello Tenemos que brindar Gracias 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 ¿Cuál es el protocolo en este caso? No lo sé, pero por amor de Dios no le basta que él lo haga. De acuerdo. Le doy las gracias por su amigable brindis. El placer ha sido mío, señor presidente. Y ahora, acción rápida, al estilo ruso. ¿Cuál es el placer? 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 En cuanto a los códigos meteorológicos, las órdenes han sido dadas. ¿Por qué están? Gracias, muchas gracias, señor presidente. Y ahora, dígame, ¿puedo hacer algo más por usted? Sí, sí, señor. Tengo entendido que es usted consciente de la petición formulada por el señor Hawkins para que yo pueda visitar el frente como un simple observador militar, señor. Muy bien. Si el señor Hawkins lo desea así, supongo que tendrá una buena razón. Tal vez su informe transmita a su patria la urgencia de un segundo frente en Europa, ahora. Gracias. 12 de octubre de 1941. Es un personaje chocante. Oh, estábamos hablando de ti. Ja, ja, por Dios. Ese viento parece como si mordiera. Yo supongo que los alemanes estarán empezando a notarlo, ¿verdad, Víctor? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bueno, voy a ir, por Dios. Ah, ¿que va a ir a dónde? Pues al frente, con usted, naturalmente. Esa autorización suya o lo que sea debe ser la contraseña secreta. A decir verdad, Pam es el único obstáculo que tenemos. Pamela, tú no vas a ir. Claro que voy a ir. Así que no digas ni una palabra. Si tú vas, yo también. Necesito a Pamela, Víctor. Le diré que sin ella soy un inútil total. Bueno, es lo mismo de todas formas. Los rusos no lo permitirán. No, Víctor. Yo no estaría tan seguro de eso. Ja, ja. Dije que vosotros dos seréis antiguos y queridos amigos. Eres un viejo horrible y sin escrúpulas. Ja, ja. Ja. Tazbury al habla. Sí, coronel. Sí, por supuesto. Y gracias. Prepara ropa de invierno, Pamela. Nos vamos al frente mañana por la mañana. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Creo que Moscú se está preparando, coronel. Moscú está preparado, señor Tazbury. Por supuesto que siempre puede prepararse más. Sí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Estos tanques alemanes salieron de exploración y fueron atrapados. Sus camaradas se fueron y no se detuvieron a enterarlos porque tenían algo de prisa. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. El jefe de estado mayor de este sector, el general Yevlenko, pensó que esto podría interesarle a su presidente Roosevelt. Esta noche en el cuartel general del regimiento cenaremos con el general. Si, capitán, en mi sector nos superan el número. Tenemos menos tanques y menos cañones que los nazis. Aún así, podríamos sorprender a los alemanes. ¿Tomarán ellos Moscú, general? Nietzsche. ¡Nikogda! ¡Nikogda! Discúlpenme. A través de mi sector, no. Y si a pesar de todo lo toman, los expulsaremos de Moscú. Y luego de Rusia. ¿Es esa su convicción, general, o es una arenga a las tropas? Ja, ja. Las tropas rusas no necesitan arengas. Luchan por sus vidas y por su patria. Pero me han dicho que es usted un observador, capitán. Esos alemanes muertos que vio usted hoy caídos sobre la nieve. ¿Observa usted sus uniformes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Él vio, él vio, oh, demonios. Verano, uniformes de verano. ¿Dónde estaban sus abrigos y sus botas de invierno? Bueno, planeaban una corta guerra de verano. Y ahora, ahora es octubre y está cayendo la nieve. Vamos a derrotarlos, capitán. Vamos a derrotarlos, capitán. Pero basta de charlas de guerra. Esta noche, muendemos por la belleza. ¡Gracias! 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 Dios mío, hay un largo camino hasta ti, Perari, ¿verdad? Pero mucho menos que a Washington, Distrito Federal. Esta tarde, cuando mirábamos esos tanques alemanes destruidos, de pronto tuve la visión de que la guerra tocaba a su fin. Me pareció una idea extraña. Los alemanes derrotados, Hitler muerto Las luces de Londres otra vez encendidas Es una ilusión, Pamela Los alemanes van ganando, están muy cerca de Moscú, aquí mismo Confío en ti para que destroces mis ilusiones Te diré lo que sentí cuando dijiste que los alemanes estaban ganando Me sentí casi... Aliviada Aliviada ¿Qué clase de loca reacción es esa? No es tan loca, la guerra es algo distinto mientras dura, Pam Ya sabes, los costosos fuegos artificiales, los viajes a lugares lejanos La compañía interesante ¿La compañía interesante? ¿A dónde vamos mañana? Bueno, yo me voy al frente, tú y tal que os quedaréis en una aldea unos kilómetros más atrás ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Solo unas horas Es el vuelo sobre Berlín una y otra vez, ¿verdad? No, permaneceré en tierra, en territorio amigo todo el tiempo Eso es algo muy distinto Quiero darte un beso de despedida Mañana no podré hacerlo Te quiero ¿Para? No, no No digas nada Solo quería que me oyeras decirlo Jamás me lo habías oído, pero te quiero desde hace mucho tiempo Será mejor que volvamos a entrar He sí No digas, lo habías oído, pero te quiero decirlo Y ¡Gracias! Los alemanes nos han estado bombardeando para atraer nuestro fuego, pero esperaremos. Ahora va usted a ver, Capitán, lo poco que saben estos alemanes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, товарищ! ¡Vamos! 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 ¿Y revelar nuestra posición? No, gracias, señor americano. Si consiguen terminar este puente y empiezan a cruzar, entonces ese será el momento de aplicarles una buena dosis en la garganta. ¿Y creen ustedes que van a poder resistir si llegan a cruzar los alemanes ese puente? Si llega el caso, todo hombre tiene su vida. Un soldado ruso sabe cómo morir. El deber de un soldado es vivir, camarada, vivir y luchar. Una vez que hayan construido su puente y empiecen a cruzarlo, machacaremos a esas ratas hitlerianas. ¿Verdad, Polikov? ¿No es así? Eso es, camarada coronel. Así exactamente. Espero que haya visto lo que quería usted ver. He visto mucho. No es fácil entender el frente solamente mirándolo. Entiendo que necesitan ustedes un segundo frente. Entonces comprende usted lo primordial. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Hola, hola! ¿Ya de vuelta? ¿Dónde está Pamela? En la iglesia. Hay un soldado de vigilancia en la torre. Dicen que el panorama es muy bueno. Yo no he podido subir a esa torre. Tengo entendido, coronel, que en un campo cercano hay un yunker 88 abatido. ¿Cree que podría verlo? Por supuesto. Muy bien. ¿Le apetece venir, Victor? No, no. Ya he visto muchos yunkers. Creo que me iré, compañero. Muy bien. Adelante, coronel. ¿Qué es lo que ha de hacer? ¿Quién te dice? Que lo elan, señor presidente. ¿No lo hará? ¿Qué tal estaba el frente? En calma. ¿Es usted el oficial americano? Sí. ¿Quiere echar un vistazo? Echa una mirada. ¿Qué pasa? Un momento. Anda, mira. ¿Tanques? Alemanes. Pero esa es la dirección de donde hemos venido. Condin dijo que había problemas en el norte. Deben haber cruzado por el río y rodeado los bosques detrás de nosotros. No te preocupes. No es una unidad muy numerosa. Nuestras tropas se están moviendo hacia ellos. Cuando los alcancen, los arrán pelazos a todos. Bien. Aviones. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante, camaradas! ¡Dadles un merecido! ¡Demostradles cómo luchan los rusos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué está pasando? Los tanques rusos creo que han sorprendido a los alemanes. Los rusos están ganando allí, Pam. ¡No! 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 Dios mío Habla el visitante americano ¿Me comprende? El visitante americano Muerto por un avión Se está librando una batalla de tanques en las afueras de la ciudad Dicen que hay más de un centenar de tanques dando vueltas Oye, Pan ¿Te encuentras bien? Espléndidamente, Talke, gracias Están todos bien Me alegro Ahora debemos volver directamente a Moscú Imposible Quiero echar un vistazo cuando acabe la batalla Entrevistaré a las dotaciones de los tanques Ha habido un gran desastre en el norte Moscú está en peligro Todas las misiones extranjeras serán evacuadas al Cáucaso Debemos marcharnos Amén 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 ¿Quién está ahí? ¡Santo Dios, Capitán Henry! Le había dado por perdido. Estamos todos bien. Han escondido las máquinas de escribir. He de hacer un informe. ¿Un informe? Está loco. Tiene que tomar el primer tren para Kubishev. Esta misma noche, si es posible. Y también los Tatsbury. Hemos estado en el Foreign Office. Asume toda la responsabilidad de los rezagados neutrales. Debemos presentarnos por la mañana. Bueno, bien, de acuerdo. Hay una máquina de escribir. Creo que en el despacho del Coronel Yaton. No sé si habrá mesa y silla. Esa pandilla de locos georgianos entró aquí y ha amontonado todos los muebles. ¿Por qué está todavía aquí? Mantendré las cosas en marcha con un personal fantasma hasta que nuestra misión se instale en Kubishev. Yo soy el fantasma jefe. ¿Cómo le ha tocado servicio? Es algo duro después de lo de Varsovia, ¿no? Estoy familiarizado con el asunto. Por eso me ofrecí voluntario. El día que usted se marchó, llegó una valija desde Estocolmo. Había dentro cosas de Roma. ¿Le apetece ver a Natalie y a su nuevo nieto? Es muy guapo, ¿no cree? ¿Quiere quedársela? No, es Lout. Ella se la ha mandado a usted. No, yo la perdería. Además, tengo mejores fotos de Natalie. ¿Seguro? Bueno, está bien, gracias. ¿Ha dicho algo sobre su regreso a casa? Tomarán el avión desde Lisboa. Se van el mes que viene. Ah, eso es un alivio. Oh, había algo más por aquí. Parece un asunto de la marina. ¿Algo bueno? Nuevas órdenes. El mando de California. Oh, ¿qué es eso? Es un buque de guerra. No me diga. Eso le parecerá algo limitado después de las cosas que he estado haciendo. No hay muchos oficiales navales que hayan hablado a Stalin cara a cara. Estas órdenes no me disgustan del todo, Leslie. Entonces supongo que debo darle la enhorabuena. Ah, olvidé preguntarle. ¿Tuvo algún problema en el frente? Oímos cañonazos y vimos algunos alemanes. Será mejor que haga ese informe. Querido señor presidente, el mando de California colma las ambiciones de mi vida. Solo puedo intentar servir de una forma que justifique esta confianza. A petición del señor Hawkins, he recorrido el frente en las afueras de Moscú. Le estoy escribiendo un largo y detallado informe. Pero mi juicio de fondo es que los rusos resistirán y a su debido tiempo los expulsarán de aquí. El costo será terrible y mientras tanto necesitan y merecen toda la ayuda que podamos enviarles. Pero están matando un gran número de alemanes. He visto muertos a muchos de ellos. Capitán, hay una visita que creo que querrá usted conocer. Un pariente lejano suyo. Ya ha venido a verme en otra ocasión. Esto es ser gran sorpresa. El padre de Byron aquí en Moscú. Estoy aquí por asuntos de mi gobierno. ¿Qué hace usted vestido de soldado? Cuando yo marchar de Minsk, yo decir rusos que yo ser soldado. Sí, mucha confusión. Ellos ponerme en batallón de construcción. La pregunta es, señor Yastrow, ¿qué hace usted de regreso en Moscú? Yo oír que todos extranjeros se van y yo vengo a preguntar qué sucede con documentos que yo entregara a usted. Siento decirle que nuestro servicio de inteligencia ha puesto en duda su autenticidad. Pero no, señor Slout. Yo enseñaré a usted fotografías. Sí. Yo podría traer diez personas mañana. Ellos contar a usted esas historias de niños, de madres de niños, de ancianos, alemanes. Ellos meterlos en grandes automóviles. Ellos transportar a bosque. Y luego allí en gran agujero en el suelo. Ellos matarlos con una ametralladora. Y no solo en Minsk, en todas partes. Yo no puedo encargarme. Soy un hombre que está solo. Soy el responsable de todos los asuntos de mi patria en Moscú. Pero, presidente Roosevelt, el tener que saber sobre esta loca matanza de gente inocente. Presidente Roosevelt, es el único hombre que está en la pared. Él será el único hombre en el mundo que puede impedirlo. ¡Por favor! Por favor, capitán Henry. ¿Quién puede contar, presidente Roosevelt, todos estos hechos? ¿Quién? No. ¿Qué pasa con mi sobrina Natalie? Esta foto fue tomada hace unas semanas. Pronto deberán estar de vuelta a casa. Este ser pequeño Byron. Que Dios la bendiga. Que Dios la guarde de todo mal. Yo dejar mi familia en bosques. Venir entre líneas alemanas. Así americanos sabrán lo que está pasando. Mi documento es verdadero. Debo ir ahora. Rezo a Dios para que alguien que tener corazón contárselo a presidente Roosevelt. El servicio de inteligencia le echó un vistazo a esto. Dijeron que se trataba de una planta de NKVD. Intenté decirles lo contrario. Pero están convencidos de que él ha falsificado los informes de las atrocidades para consumo de los americanos para alimentar la fiebre de la guerra. ¿Vio usted sus pruebas? ¿Y qué opina de ellas? Yo me inclinaba a creerle. ¿Entonces? ¿Qué hizo usted? Me arriesgué bastante, aunque no es frecuente en mí. Se lo enseñó a un periodista del New York Times. Acabó en un pequeño artículo de la última página. Como ha habido tantas atrocidades de guerra de los alemanes, y me gané una dura reprimenda oficial. ¿Qué espera que haga yo? ¿Que pase por encima del embajador? ¿Por encima del departamento de Estado? Que escriba directamente al presidente es demencial. Significaría el fin de su carrera. Exacto. ¿Qué haría usted? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Me tomo ahora la libertad de añadir, señor presidente, que la embajada ha recibido pruebas documentales de una matanza en masa casi increíble de judíos por parte de unidades alemanas paramilitares en las afueras de la ciudad de Minks. Con plena conciencia de que podría usted considerar esta comunicación como una desfachatez de la peor especie, me atrevo a aconsejarle que solicite examinar personalmente este material sobre Minks. ¡Voy! ¡Gracias a Dios que está usted aquí, amigo mío! Lamento irrumpir de esta forma. Oiga, ¿se encuentra usted bien? Ah, sí, estupendamente. He estado despierto toda la noche escribiendo un informe. ¿Qué ocurre, Tazbury? Esto va a resultar difícil, Víctor, pero se lo diré sin rodeos. ¿Son amantes Pamela y usted? ¿Qué? Bueno, ya sabe, si duermen juntos, esa clase de líos... por supuesto que no. Lo más gracioso de todo es que yo no pensaba que lo fueran. Eso hace que todo resulte más asombroso. Anoche cuando volvimos había una carta de su novio. Al parecer se ha escapado y se encuentra sano y salvo esperándola en Inglaterra. Esa es una buena noticia, Tazbury. ¿Cuál es el problema? El problema, amigo mío, es que ella acaba de decirme lisa y llanamente que no piensa volver a Londres a menos que vaya usted. Yo creo que eso es una tontería, pero se muestra inflexible. No hay forma de razonar con ella. Y lo peor es que algunos miembros de la RAF saldrán de aquí en avión a mediodía. Hemos conseguido las dos últimas plazas. ¿Dónde está ahora? A ir a dar un paseo por la Plaza Roja. ¿Ni siquiera quiere hacer el equipaje? No voy a ponerme en plan paternal y serio con usted, pero ¿y el sentido común? ¿No querrá que ella vaya detrás de usted que es un hombre feliz en su matrimonio? No, por supuesto. Ya lo sabía. Oiga, vuelva usted a su suite. Veré si puedo encontrarla. Bien. Pero dése prisa. Galar es buen chico. Ese avión sale a mediodía. Ya veo con que mi padre ha ido a contártelo. Eso es. Tengo algo que decirte. Vayamos allí. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a irte a Kuivishev o a Londres? Ha surgido un cambio radical. Tengo nuevas órdenes. Voy a mandar un buque de guerra. El California. ¿Mandar un buque de guerra? No está mal, ¿eh? Dios mío, es fantástico. Qué contenta se va a poner tu mujer. ¿Dónde tiene la base el California? En Bear Harbour. Oahu. Está en las islas Hawaii. ¿Hawai? Muy bien. Encontraré la forma de ir a Hawaii. Tiene que haber un consulado británico allí o una legación militar de alguna clase. Tiene que haberla. Pamela, pero estás prometida. No pienso casarme con Ted. Ha sido una decisión dolorosa, pero la cumpliré. No me casaré. Mi mujer irá a Bear Harbour, seguramente. Ya me lo imagino. ¿Qué es exactamente lo que estás pensando? Bueno, he pensado que tú y yo podríamos vernos discretamente hasta que te canses de mí. Luego me iré a casa. No me gusta esa clase de arreglos, Pamela. No. Sabía que no te gustaría. Sé que debe parecerte inmoral y escandaloso. Pero no sé qué otra cosa puedo hacer. Te quiero y solo soy feliz cuando estoy contigo. Y no quiero volver a separarme de ti. Debes considerar mi proposición. Después de todo, tampoco es tan mala. Pamela, sé que una oportunidad como esta no volverá a presentarse en mi vida, pero yo se sabe... No. A las personas que les ocurre, aunque sea una vez, son muy afortunadas. No puedes casarte conmigo. Yo no he dicho que no pueda casarme contigo. Si te quiero lo suficiente para verme contigo sin que lo sepa mi mujer, también te quiero lo suficiente como para pedir el divorcio. Para mí el daño es el mismo. Ahora escúchame bien, Víctor. A menos que me lo prohíbas ahora mismo, puedo asegurarte que iré a Hawái y mucho antes de lo que puedas imaginar. Oh, qué carga debo ser para ti y tenerme agarrada a tu cuello como una lapa a estas alturas. ¿Me quieres? Te quiero. ¿Estás seguro? Dilo otra vez, una vez más. Te quiero. ¿Qué debería hacer hoy, Pam? Volver... tranquilamente a Londres. Londres, pero yo pensé que... No tienes elección, Pam. Te escribiré o te telegraciaré. ¿Cuándo? En cuanto lo sepa. Muy bien, esperaré. Dios mío, cómo te quiero. No tienes, yo tengo que hacer. Dios mío, cómo te quiero. Hotel Shorthand, Washington 23 de noviembre de 1941 ¿De dónde se sacará esas misiones, Roda? Porque Moscú está en el fin del mundo No tengo ni la menor idea, Tammy Pero es que como el presidente Roosevelt confía tantísimo en él Tengo que suponer que debe haber una buena razón Así es la Marina No tiene ninguna consideración con las esposas y las madres ¿Bailamos, es tú? Ya no aguanto más ¿Quieres disculparme? Por supuesto, querida, claro Hola, Roda Palmer Ya te dije que Washington era una ciudad pequeña ¿Me concedes este baile? Lo siento, Roda No volveré a molestarte No seas tonto, Palmer Me encantaría bailar contigo Vuelve a chutar en su propia línea de 28 yardas Raph Hill y Han Matsur, la seguridad Vuelven a su propia línea de 40 yardas para el ejército El disparo Y Berner consigue chutar muy alto Llevando otra vez a Matsur a su propia línea de 30 yardas Matsur atrapa la pelota Va como una flecha para la izquierda Y, un momento Es un saque lateral Matsur ha pasado lateralmente a Isla 32 Él está corriendo hacia la línea de Foso Hill sortea un contrario Club del ejército y de la Marina Manil, Islas Filipinas 30 de noviembre de 1941 ¡Eh, Pac! Hola, Red Me habían dicho que estabas aquí Ven con nosotros Tenemos mesa ahí atrás Tal vez en el descanso Para mí estar sentado aquí es como recordar los viejos tiempos Tienes razón Me sentaré contigo La verdad es que examination El tercero Matlas Tienes razón Tú рассказas Eso es increíble Amigos Eso es quien nosotros Esperaba nursery Todos en este estadio están en sus pies como la armadura viene de la huddle. Sets, los señales, el balón vuelve a Watkins. Watkins se rompe en el centro de la linea. ¡Vamos por un touchdown! ¡Es un touchdown, Armadura! ¡Y un jugador de Armadura le da a 6 a 0! Me temo que vamos a perder este partido. ¿Tienen una gran defensa? ¿Podríamos utilizar al viejo Pagendry en ese puesto? Sí, con una penalización en las 15 yardas por uso ilegal de la silla de ruedas. Ha sido toda la buena fiesta, ¿verdad? ¿Cómo? Por enviar al David Fisch a hacer ejercicios la noche del partido entre el ejército y la marina. ¿Qué te pasa? ¿Esperas una guerra o ahora sí? Deben regresar a las 12. Luego quedarán amarrados durante dos semanas. Oye, me han dicho que has volado aquí via tu equipo. Eso es. ¿Cuál es la verdad, Pag? ¿Es que van a empezar algo esos japoneses? ¿Van a luchar? En el mes de julio, cuando Roosevelt les cortó el suministro de petróleo, tuvimos alarmas a granel, pero no pasó nada. No sé, Ré, son un pueblo extraño. Por lo que yo he podido comprender, la desigualdad no importa mucho a la hora de combatir. Pag, lo único que sé es que si entran en guerra, las cosas empeorarán. El estado de preparación en las Filipinas es espantoso. Allá va otra vez, hay que decirte esto. Tu hijo ha metido un poco la pata, Pag. El otro día entró en mi despacho y me pidió el traslado a la flota del Atlántico. Su capitán acababa de denegárselo. Byron quiso pasar por encima de su cabeza. Se lo dije, Pag. Le dije bien claro que si no hubiera sido tu hijo, le hubiera echado de mi despacho a patadas. Es que su mujer y su hijo están en Italia y están preocupados. Hoy en día todos vivimos separados de nuestras familias. Estoy intentando sacar oficiales de submarinos, de falúas y destructores. Y ahora escucha, Pag. Haría cualquier cosa por un... No, no lo enfoques así, Red. Byron solo es un oficial más. Si no puedes hacerlo, no puedes y ya está. Me alegra que digas eso. ¡Tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! La victoria es el ejército. No está mal. Red. Sus problemas familiares son realmente graves. Si hay alguna posibilidad, trasládale. En este momento, en la capital de la noción, los enviados japoneses se reúnen con los diplomáticos americanos. Sobre el tapete, está la exigencia por parte de Japón de que los Estados Unidos reanuden los envíos de petróleo y de hierro viejo y que reconozcan el derecho de Japón a gobernar el este de Asia. Para que sea satisfactorio y en beneficio de los dos países, Japón y los Estados Unidos. Pero las conversaciones permanecen estancadas. América insiste en que Japón suspenda la guerra en China y se retire del continente asiático. Mientras tanto, la flota imperial japonesa sigue en alta mar. Solo unos cuantos oficiales de la escuadra saben a dónde va y por qué. Y mientras la fuerza naval japonesa se dirige hacia el este, una fuerza naval americana muy inferior sale de Pearl Harwood en dirección al oeste. El almirante William Halsey del USS Enterprise transporta a 12 cazas de la marina a la isla de White. En la actualidad carece totalmente de defensa aérea. ¡Aquí está! Todos los pilotos a la sala de operaciones número 6. ¿Qué ocurre? El viejo quiere hablaros a todos. ¿Cómo, el capitán? ¡Bull Halsey! Atención. Siéntense. Todos conocéis esto desde ayer. El almirante me ha pedido que os lo vuelva a leer. Orden de batalla número 1. El Enterprise está operando ahora casi en situación de guerra. En cualquier momento de día o de noche debemos estar preparados para la acción. Nervios firmes y corazones animosos es lo que necesitamos. Firmado por mí. Aprobado por el vicealmirante William F. Halsey. Comandante de aviación de la fuerza de combate. 30 de noviembre de 1941. Tengo información fiable de que alguien ha dicho que este pedazo de papel os da a cada uno de vosotros carta blanca para zambullir a los Estados Unidos de América en la guerra mundial. ¿Y ahora le importaría dar un paso al frente al soldado que lo ha dicho? ¿Señor? ¿Cómo se llama? Teniente Warren Henry, señor. ¿Usted cree que esta orden le permite zambullir a este país en la guerra, verdad? Señor, yo añadí que lo estaba deseando. ¡Ja! ¿Con que lo estaba deseando, eh? ¿Qué es usted? ¿Una especie de asesino sediento de sangre? Almirante, ya estamos metidos en esta guerra. La estamos combatiendo con las manos atadas a la espalda. Caballeros, esta fuerza ha sido preparada para la acción desde hace semanas. No queda a bordo de la Enterprise ninguna cosa inflamable, desechable o inútil. Que yo sepa. Excepto el piano de la sala de oficiales. Yo mismo hice esa excepción. De ahora en adelante no habrá ningún buque amigo en nuestra ruta. Han sido advertidos para que se alejen. Así que todo barco que encontremos pertenecerá al enemigo. Y si no abrimos fuego los primeros, puede que no tengamos oportunidad de hacerlo. Por consiguiente, esta fuerza disparará primero y discutirá después. La responsabilidad es mía. ¿Preguntas? Buenos días y buena caza. ¡Atención! Hay que reconocer que es un pájaro viejo muy duro. O un chifrado con el gatillo fácil. Según lo que pase. Papá, la noticia de lo del California fue sensacional. No podía creerlo cuando me escribió mamá contándomelo. ¿Qué es lo último que sabes de Natalie? Vuela a Lisboa el día 15. Tengo una foto del niño. Es increíble cómo se parece a mí en las fotos. Deberías verlas. Lo estoy deseando, hijo. Dios mío, es horrible estar tan separados. ¡Eh! Ahí está la avenida Harrison. ¿Echamos un vistazo a nuestra antigua casa? Sí, ¿por qué no? ¿Es esa? Esa es. ¿Cuánto tiempo llevo abandonado este lugar? No lo sé. Por su aspecto, mucho tiempo. Parece que ha encogido. Yo lo recordaba mucho más grande. ¡Eh! Mira, papá. Ahí fue donde Warren me tiró un bote de pintura roja. Aún conserva la mancha. Veamos la parte de atrás. Mira esto, papá. ¿Recuerdas cuando sentados en el porche me dabas clase? ¿Te acuerdas de eso, eh? Sí. Yo creo que no debería ser un recuerdo muy agradable. ¿Por qué no? Había perdido muchas clases. Alguien tenía que hacerlo cuando tuve el accidente. Sí, pero yo era un maestro muy exigente. Hubiera debido encargarse de ello tu madre. Pero siempre estaba muy ocupada con alguna cosa. Por todas las veces que perdí los estribos, Byron. Te pido perdón. No me importaba. A veces llorabas. No lloraste cuando te atropelló el camión. El dolor jamás te hizo llorar. Pero a veces cuando ponías esa voz de ogro me dabas un susto de muerte. No. Es todo. No. 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 Ahora que nos vemos en la casa, ¿cómo vamos a ir a un lunch? Maybe a un poco de la jugada de tennis. El plane no va a ir a las 6. No. 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 that's the trouble with the service career never strike roots raise a family of tumbleweeds come on you sure ran the old guy around I gotta head with the old guy still in pretty good shape just trying to keep the old record close No, 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 no. I mean, in your own mind, Bryony. I'm assuming she's going to get home with the baby. Otherwise, I'd desert and go fetch her out. And I still want to be transferred. I want to see him. I want to be near him. I've never even seen my own son. There's another side to it. Your squadron is in desperate need of watch officers. They're on a war alert. Dad, what do you want? I haven't asked you to go use your influence on Tully, have I? I'm sure glad you haven't. Tully stretched the point getting you into that May class. That was different. Oh, yeah. And I'm eternally grateful to the both of you. That's why my son was born in Italy, and that's why I'm separated from my wife from the whole wide world. Maybe we better just drop it. Yeah, good idea, Dad. Well, me parece que ya está todo. verás a Janice y a Warren dentro de dos días. Dale recuerdos. Las ramas de los arbustos las separa el viento. Así es, hijo. Las ramas de los arbustos las separa el viento. Rezo por Natalie y por tu hijo, Byron. Sé que lo haces, papá. Gracias. Las ramas de los arbustos las separa el viento. Embajada del Japón, Roma. 5 de diciembre de 1941. Natalie. Oh, Ger, ¿cómo estás? Muy bien. Lo siento, ¿conoces a Phil Briggs del New York Times? Te presento a Herb Ross, que dirige la oficina de la Paramount aquí en Roma. Le he visto allí hablando japonés. Resulta muy impresionante. Bueno, estuve en la oficina del estudio en Tokio durante un par de años. No tuve más remedio que aprender el idioma. Iba a llamarte. ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí. Volvemos enseguida. Disculpadnos, Phil. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Escucha atentamente. Tengo que hablar deprisa. La guerra con Japón tal vez sea cuestión de días. Puede que horas. ¿Cómo lo sabes? Por mi cargo les echo de vez en cuando algún favor a estos tipos. Bien, quiero que tú y tu tío vayáis al Coliseo mañana por la mañana a las nueve. ¿Para qué? Os ofrecerán una posibilidad de salir de Italia ahora mismo. ¿Cómo? Vía Palestina. Palestina. Ahora, ese lugar es más peligroso que Italia. ¿Según Herb Ross? Un agujero infernal. Un desierto lleno de moscas, de árboles, de enfermedades. Vamos, Aaron. De todas formas, Herb Ross se marcha ilegalmente, ¿verdad? Y eso es arriesgado. Cuando se arrastra a una situación precaria como esta, la primera regla es no dar a las autoridades ninguna excusa para actuar en tu contra. Ahora, obedece las órdenes. Mantén en regla tus papeles, la cabeza agachada, la moral alta y tu dinero al contado. Esa es la sabiduría de nuestra antigua raza. Y por encima de todo permanece dentro de la ley. ¿Seguro que Herb ha dicho en el Coliseo? Sí, Aaron, estoy segura. Vamos a esperar aquí. ¿El doctor Aaron Yastro? ¿Tendría usted la amabilidad de firmarme mi ejemplar de su El Jesús de un judío? Por favor, esta fotografía me horroriza. Reconocerme resulta una empresa ardua. Es evidente que no, dado que le he reconocido gracias a ella. Me llamo Abraham Rabinovich. Señora Henry, ¿cómo está? Me alegra que hayan venido. Le pregunté al señor Ross que otros judíos americanos quedaban en Roma. Y me sorprendió saber que estuviera aquí el gran escritor Aaron Yastro con su bella sobrina. Será mejor que demos un paseo. Zarparemos mañana desde Nápoles con la Pleamar. ¿Quieren venir? ¿Es usted capitán de barco? No exactamente. Yo he fletado el barco. No va a ser un viaje fácil. El barco es viejo y pequeño. Ha estado transportando curtidos, grasas, caballos y cosas así por las que el olor resulta interesante. Pero nos conducirá hasta allí. ¿Cuánto durará el viaje? Quiero serle sincero. Dada la situación actual, puede que tengamos que ir a Turquía y luego seguir por tierra a través de las montañas hasta Galilea. ¿Se refiere usted a una entrada ilegal? Si puede ser ilegal que un judío vuelva a casa, sí. Pero no lo creemos así. Tengo un niño de dos meses, ¿puede hacer él este viaje? Bien, señora Henry. Es que no ha oído las historias de lo que ocurre en Polonia y en Rusia. Tal vez usted debería arriesgarse a sacar a su hijo de Europa. Querrá usted pensarlo, estoy seguro. El señor Ross la llamará esta tarde a las seis y le preguntará si quiere o no las entradas para la ópera. Dígale sí o no. Eso será todo. Le estamos muy agradecidos. ¿Por qué? Mi tarea consiste en llevar judíos a Palestina. Me dijo que era niño o niña. Es un niño, pero solo es judío a medias. No importa, le llevaremos. Necesitamos niños. Estoy cansado, quiero irme. Estás viendo. Querida, estoy seguro de que no es más que un pequeño resfriado. Diga. ¿Natalie? Ferros. Quería preguntarte si... ¿Quieres esas entradas para la ópera? La verdad es que no sé qué hacer. Parece que el niño se está poniendo enfermo. Esperaremos hasta que nos den otras más adelante. Cometes una equivocación, Natalie. Creo que esta es la última representación. ¿Estás segura? Segurísima. Muy bien. Buena suerte. 7 de diciembre de 1941. 5.32 de la mañana. La flota japonesa se encuentra a 230 millas al norte de la isla de Oahu. Cinco días antes, con las negociaciones de Washington aún estancadas, el Consejo Imperial de Japón había llegado a una decisión. A menos que la flota fuera avistada por el enemigo en cualquier momento, antes del 6 de diciembre, debería atacar irremediablemente. Ahora, mientras sale el sol en esta mañana de domingo, la flota sigue sin haber sido detectada. Y mientras los pesados portaaviones balancean sus pruebas al viento, se encuentran a menos de dos horas de distancia del ataque del grueso de la flota de los Estados Unidos, anclada en Pearl Harbor. Per Harbor, 7.45 de la mañana. La flota Johannes La flota La flota Ann May, tengo que irme corriendo a la tienda de Yoguchi Se nos han acabado los huevos Sí, señora ¿Va a venir hoy a casa el señor Warren? Sí, el Enterprise debe llegar esta mañana Y querrá desayunar un poco Siete cincuenta y cuatro horas Buenos días, señor Yoguchi Una docena de huevos Y por favor, ¿quieres cogerme una piña que sea buena? Sí, señora ¿Le parece bien esta? Estupenda Es muy buena Muchos aviones Gran, gran ejercicio Mire Mi dinero No pagar Mi dinero Mi dinero Mi dinero Siete cincuenta y nueve horas Mi dinero Lo que aztán Mi dinero ¡Gracias! ¡Gracias! 8.25 horas Deben estar todos dormidos o todos locos ¿Estás segura de que es la guerra, señora Henry? ¿Lo que vio sería solo un ejercicio? ¡Por Dios bendito, un ejercicio! ¿Es que crees que soy una estúpida? He visto 100 aviones japoneses Tal vez más Ahí afuera hay marineros Ardiendo y ahogándose ¡Corren, Dios mío! ¿Qué ha ocurrido? Cariño, ¿qué ha ocurrido? Estábamos volando de patrulla delante de la Enterprise No vimos a esos bastardos hasta que seis nos atacaron como saliendo del sol Me... Me derribaron, Johnny Y mataron a mi oficial de radio 8.30 horas A 350 millas al este de la isla de Wake Mi querida Pamela Estoy intentando una vez más escribirte esa famosa carta Ya he roto dos porque había empezado mal En Tokio incluso fui a la oficina de telégrafos Y escribí el mensaje Ven Sin embargo, no lo envié Capitán ¿Puede venir un momento? ¿Por qué estamos regresando, eh? Flota, Zimpak, secreto, incursión aérea sobre Pearl Harbor No se trata de un ensayo ¿Cree que va en serio? No me sorprendería Yo jamás pensé que lo harían Atacar a Pearl Harbor, los van a destrozar Espero que sí ¿Cuáles son sus planes? Regresar a la isla de Wake He hablado con la torre de control de allí Todo tranquilo de momento ¿Cómo y cuándo llegaremos a Pearl Harbor? Sabe Dios, capitán Sigo diciendo que deberías ir al hospital Vamos, cariño, estoy bien Además el hospital estará lleno Puedo lavarme aquí Voy a tratar de ir a Fort Island A ver lo que pasa A lo mejor me dan otro avión Está bien, estate quieto Cielo, ojalá hubieras visto las caras de la gente en la ciudad Cuando bajé trepando de esa palmera Arrastrando mi paracaídas detrás de mí Y además vi a una bella chinita paseando por Dillingham Boulevard Llevando solo un sujetador y unas braguitas rosas Tú notarías esa clase de detalles Aunque te arrancaran un brazo de un cañonazo Bien, basta Nueve horas, siete minutos Segunda oleada de ataque ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Marinero, ¿de quién es este bote? Señor, esta lancha es del Capitán Radford, señor. Soy el Teniente Warren Henry del Enterprise. Soy piloto de caza. Sí, señor. Me derribaron los japoneses. Tengo que encontrar otro avión y volver a la lucha. ¿Qué le parece si me lleva a Fort Island? Muy bien, señor. Ten cuidado. Cielo, vuelve conmigo. ¡Te lo prometo! Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que perdurará en la infamia. Los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas aéreas y navales del Imperio Japonés. Los Estados Unidos mantenían relaciones cordiales y, a petición de Japón, se hallaban aún en conversaciones con su gobierno y su emperador con el objeto de garantizar la paz en el Pacífico. Más aún, una hora después de que las escuadrillas japonesas bombardearan Wahoo, el embajador de Japón en Estados Unidos y su colega entregaban al secretario de Estado una respuesta formal a un mensaje reciente de América. También, con confianza en nuestras fuerzas armadas, con la ilimitada determinación de nuestro pueblo, obtendremos el inevitable triunfo y que Dios nos ayude. He pedido que el Congreso declare que desde el ataque no provocado y cobarde por parte de Japón, del domingo 7 de diciembre de 1941, existe un estado de guerra. La guerra entre los Estados Unidos y el imperio japonés. Señoras y señores, en este breve espacio de tiempo, la asamblea enloqueciente. En este breve espacio de tiempo ha terminado el mensaje presidencial, con un total de no más de 500 palabras como mucho. El presidente Roosevelt está abandonando la tribuna del brazo del capitán James Roosevelt. Deberíamos habernos ido a Palestina. No te precipites, Natalie. Él solo le ha declarado la guerra a Japón. Pero Japón forma parte del eje. ¿Diga? Sí. Es la embajada americana. El embajador quiere hablar contigo. Señor embajador. Sí, comprendo. ¿De veras crees que podrá arreglarlo? Le quedaríamos eternamente agradecido, señor. Nos quedaremos aquí sentados hasta que nos llame. Gracias. ¿Y bien? Los italianos han suspendido todos los visados de salida para los americanos. Dios mío. Todavía podemos conseguirlo. El embajador tiene contactos en la oficina de inmigración. ¿Estás seguro de que se saltarán a suspensión en nuestro caso? ¿Aún podemos marcharnos el 15? Maravilloso. Siempre que los Estados Unidos no declare la guerra a Alemania y Italia. De lo contrario. Bahía de Cavite, Filipinas, 10 de diciembre de 1941. ¡Siguiente! 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 ¡Mucho cuidado! ¡Cuánto por ahí! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Siguiente! ¡Ahora! ¡Siguiente! Seguro que no es más que otra falsa alarma. ¿Qué os parece? Solo tenemos tres peces. Las órdenes querían seis. Hansen, ¿sabes cómo funciona esa grúa? Puedo intentarlo, señor. ¡Aquí viene, muchachos! ¡Empiecen a trabajar! ¡Sí, señor! ¡Empiecen a trabajar! ¡Empiecen a trabajar! ¡Empiecen a trabajar! ¡Eh! ¡Mas arriba! ¡Empiecen a trabajar! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Escuchad! ¡Escuchad! Esos incendios se van a propagar. Con las llamas esos peces van a saltar por los aires. Si perdemos los torpedos podemos desguazar la escuadrilla. Hansen, vaya a buscar ayuda. ¡Venga, muchachos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Bien, esta es la situación Nos han hecho mucho daño en el puerto El Silayon parece que está perdido El Sidragon aún puede salvarse Ahora Branch, vuelvo allí y vea si puede ayudar en algo A la orden, señor Adel Devilfish, pedimos permiso para acercarnos ¡Echadnos un cabo! ¡Vamos, rápido! ¿Quién diablos es ese? Bien, señor, estaba en un destacamento de trabajo Capitán, el señor Henry me ha enviado a decirle Que su destacamento está bien, señor Estupendo, ahora mismo están sacando los torpedos del taller ¿Quiere decir que esa cosa aún está al pie? Sí, señor El incendio empezó en otra dirección El señor Henry consiguió unos camiones Hemos estado sacando esos torpedos Espere, voy a subir a bordo Sí, señor Lleve otra vez ese bote a cabite Dios mío, lo han arasado todo Muy bien, Pierre, salgamos de aquí ¡Vamos, Pierre, muévase! Sí, señor ¡No, hay ahora! ¡Mination de dos! ¡No! i thought you guys hello byron afternoon sir carry on man well how many did you save 26 sir we had to leave the fire was closing out well done that's quick thinking it was hanson's idea sir oh and who's hanson hanson what's your rate repeat them in first class sir oh that's where you're wrong sailor you're a chief to beat them in now thank you sir and you are i want a full report on this byron the names and rates of all your working parties yes sir one more thing are you still interested in that transfer to subforce atlantic yes sir i am all right submit another request i think i can assure you that it'll get favorable consideration thank you sir fine i'll just haul this gear over to marvell's and report to the devil fish captain holman's got his hands full over there aye aye sir very good all right fish get me out of here sir let's go hey captain we're coming into hawaii now skipper wants to know if you'd like to come up and sit beside him yeah we'll be seeing the fleet in a few minutes captain oh my god there it is i can't pick out the california captain maybe she's sworded maybe she's sworded yes sir captain victor henry to see admiral kimmel sir you really don't expect to see admiral kimmel today do you i've just arrived to assume command of the california excuse me a captain victor henry to see the admiral you may have to wait all day or even a week sir you know what the situation is i have the general picture would you care to sit down well yes ma'am certainly the admiral will see you right away sir that's the second door down to the right thank you señor con respecto al california tiene razón tenía usted que reemplazar a ship wallstone en el california verdad que tal ha salido del jaleo no se ha enterado no señor vengo directamente bien fue alcanzado por dos torpedos a babor numerosos impactos de bombas y otros no lo fueron por muy poco una bomba penetró bajo las cubiertas ocasionando un incendio está inclinado de proa hundiéndose estimaciones preliminares un año y medio fuera de combate posiblemente dos es todo alto secreto naturalmente vamos anímese pa obtendrá otro mando si señor lo que pasa admirante es que no hay muchos buques de guerra disponibles ya no vamos pa washington llevaba un año rugiendo contra los japoneses mientras los burócratas estaban regalando nuestra chatarra a los rusos y a los británicos ni siquiera teníamos medios para patrullar adecuadamente dios sabe que yo no quería confiar en el ejército pero que podía hacer bueno si la leche ya está derramada y nos han robado los caballos pero creo que está muy claro que el presidente ruswell ha venido dedicando su atención al enemigo equivocado al océano equivocado a la guerra equivocada bien señor veo que está usted muy ocupado si bueno si tengo cosas que hacer me alegro de haberle visto gracias señor papá ¿desde dónde diablos llamas? estoy en Pearl Harbor ¿quieres decir que estás aquí en Pearl Harbor? he llegado esta mañana es fantástico Warren también acaba de volver te lo paso enseguida pero papá tienes que prometerme que te quedarás con nosotros todo el tiempo que estés aquí eso me gustaría ten hola papá ¿cómo estás hijo? estoy muy bien mira te lo contaré todo cuando vengas ¿te has enterado de lo del California? sí lo siento mucho de verdad oye cuando llegues aquí estará el bar a tu disposición y ya ni tendrá servida la cena en la mesa eso está muy bien os veré dentro de un rato adiós papá adiós hacía mucho tiempo que no le veíamos en el club señor Henry sí mucho tiempo Salas Pamela estoy terminando esta carta en Pearl Harbor en Manila Byron y yo visitamos la vieja casa donde vivimos me abrumaron los recuerdos Roda, los chicos aquellos fueron los mejores y más felices días de mi vida está realmente escrito que yo vuelva a empezar a tener hijos aprendiendo a hablar niños pequeños jugando en el césped una niña preciosa echándome los brazos al cuello a veces los hechos resultan dulces en los sueños pero aún así se me presentan con toda claridad soy un hombre de una niña soy un hombre de una sola mujer y tengo que combatir una guerra te dije que te amaba Pamela te amo y creo que te amaré hasta que me muera no vengas tuyo para siempre pa no aceptando caridad de los judíos 11 de diciembre de 1941 exigiendo sus derechos y este derecho a vivir será protegido aunque mil churchills es un maníaco después de todo Roosevelt era el mimado extraordinariamente inteligente persuasivo y lleno de energía pero un maníaco confieso que antes no me había percatado de ello he soportado la lluvia el fuego de arcillería y la sociedad durante cuatro años pensaba que era una comedia por consiguiente he entregado hoy al encargado de negocios americano los documentos ¿y ahora qué? me temo que ya está ha dicho que convocaría a los diplomáticos americanos para entregarle sus papeles lo único que puedo decir es que no me sorprende nada Mussolini aún tiene que hablar lo sabremos dentro de una hora Aaron ¿qué alternativa le queda? creo que tomaré una copa de Jerez ¿te apetece una? será mejor que mantenga la mente despejada o lo que queda de ella vamos no desesperes Natalie aún me queda una carta muy buena que jugar ¿recuerdas a mi amigo el padre Enrico Spanelli el bibliotecario del Vaticano? vendrá dentro de un rato para llevarnos a la piazza Venecia él conoce a todos los periodistas así que vamos a oír y a ver a Mussolini desde la sección de la prensa yo no quiero ir con el niño a mezclarme entre esa muchedumbre al fin y al cabo es una lección de historia y puesto que estamos en un aprieto podríamos sacar partido ¿no crees? si declara la guerra nos llevará a la embajada he oído que se formará un tren diplomático aquí corremos peligro de que nos cojan ¿por qué confías en él? Natalie ¿sabes que yo soy católico? ¿qué? ¿qué quieres decir? entonces no lo sabes pensaba que te habías mostrado discreta todos estos años ¿lo dices en serio? ¿y qué debería decir yo? es la vergüenza de la familia me convertí cuando tenía 23 años me convertí cuando tenía 23 años eso podría ser como una especie de seguro el frente ruso ¿no me convertí? ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo a lo largo de todo el frente. Falta de suministros. Fuerzas insuficientes. Mal tiempo inesperado. Terrible. ¡Gracias! Es una locura. No haber encargado los uniformes de invierno. El Führer pensó que debilitaría la moral de las tropas llegar a insinuar que no podríamos vencer durante el verano. El Führer. Grandes luchadores. Pero se les está exigiendo más de lo soportable. Entonces confiemos en que los rusos estén aún peor que nosotros. Allí fuera. ¿Puede divisar la masa roja oscura a la derecha? El cráneo. También podría ser la luna. ¿General Guterian? Sí, coronel. Tengo línea con Berlín en el puesto de mando para el general Von Ruhm. Gracias. Ruhm. ¿Se ha enterado allí de la noticia? Sí, general. Aquí la sorpresa nos ha paralizado. Estamos perplejos. Pero al menos Japón deberá intervenir ahora contra Rusia. Eso debería aliviar la presión del frente de Moscú. Y podemos confiar en un ataque sobre Vladivostok. Ni hablar. Japón no le ha declarado la guerra a Rusia. El Führer no se lo ha exigido. Eso es imposible. Es increíble. Sí, pero ha sucedido. Él ha seguido adelante y ha cargado contra Estados Unidos. Pero no hay ningún plan, ninguna estrategia para una guerra con los Estados Unidos. Por eso debe usted volver inmediatamente a Berlín para establecer un plan de operaciones absolutamente nuevo. Una guerra con dos frentes definidos con importantes desembarcos enemigos en el oeste. Y se presentará usted a Holder. ¿Holder? Voy a presentar mi dimisión del mando. Estoy muy enfermo. Perdóneme, general. Debo regresar inmediatamente a Berlín. Problemas. Mientras tanto, en Roma, con la suerte ya echada para él por la declaración de guerra de Hitler a los Estados Unidos, Mussolini se dirige al pueblo italiano. ¡Cammaradas! 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 ¡Este es otro día! de solemnes decisiones en la historia de Italia y de eventos memorables destinados a imprimir un nuevo rumbo a la historia de los continentes. Las potencias del Pacto de Acero, la Italia fascista y la Alemania nacional socialista, más unidas que nunca, acuden a partir de hoy al lado del Ejército del Japón. ¡Contra los Estados Unidos de América! El Pacto Tripartito se convierte hoy en una alianza militar que acoge bajo sus banderas a 250 millones de hombres dispuestos a todo por la victoria. ¡Tugent, Gammon! ¡Tugent, Gammon! ¡Champones! 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 Y yo digo, que hoy lo sentíte, que es un privilegio combater con loro. ¡Lucha! 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 Me temo que ya está, querida. ¡Lucha! 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 Será mañana el artífice y el organizador de esta paz entre los pueblos. ¡Italianos! ¡Italianas! ¡Levantaos una vez más y sed dignos de esta hora histórica! ¡Venceremos! ¡Muchas! ¡Lucha! 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 Bien. ¡Aquí estamos en territorio enemigo! Debemos regresar al hotel ¿Al hotel? Tenemos que ir a la embajada Querida, ya sé que ha sido un despiste imperdonable Pero me he dejado la cartera con el manuscrito en el hotel Jamás pensé que lo haría, estoy completamente idiota Le llevaré al hotel inmediatamente Un momento, para Dios mío, la policía Y alemanes también No importa el manuscrito, vayamos a la embajada Of course, your manuscript is very precious, profesor But if worse come to worse I can always get it for you A la embajada No, no, no No, no, no Then never iga Oiga, ¿por qué no vamos por la entrada principal? No, no, sería mucho peor. Pero debemos intentar pasar por ahí sin problemas. Intentémoslo. No pretenda romper el cordón. Terry Young, el periodista de la UP, organizó un buen lío por hacerlo. Se lo llevaron en un coche de la policía. ¿Podemos ir al Vaticano? ¿Serviría de algo? No, no, ahora no. No piense en ello. No hay nada arreglado. A su debido tiempo podré solucionar algo, pero ahora sería lo peor que podríamos hacer. Natalie, ¿qué haces aquí? ¿Y tú, Ross? Se rompió el generador del barco y volvimos para conseguir una armadura dura. Hola, doctor. Escúchame, estamos todos en un gran aprieto. Creo que lo mejor que podéis hacer es venir conmigo. Vamos. Bien. Lamento el alojamiento, Natalie. Ya sé lo duro que ha sido para el niño. Bueno, lleva mucho tiempo con arcadas. Puede que yo jamás vuelva a comer pescado. ¿Nos queda mucho camino aún? Solo unos minutos más hasta los muelles. ¿Sabes? Sigo pensando en ese tren diplomático. Aún pienso que su barco es peligroso, pero el tren diplomático... Aaron, tú puedes volver a Roma y subirte en ese tren si quieres, pero yo no pienso ir. ¿De dónde? De Roma. De Roma. ¿A dónde vais? A Nápoles, al puerto. Soldados. ¿Qué llevas dentro? Pescado. Lo llevamos al puerto. ¿Solo pescado? Solo pescado. ¿Estás seguro? Seguro, nada más. Vienen hacia aquí. Rápido. Bajan la luna. Natalie, haga callar al niño, se lo ruego. Basta. Se podría hacer una sopa de pescado solo con el olor. Vamos. 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 Bien. Lo hemos conseguido. Natalie, ¿qué diablos hizo para callar al niño? Le di de comer. En mamá. No,ạn . Magnífico Cuando zarpamos, inmediatamente Antes debemos instalar ese chisme y probarlo ¿Cómo has dicho que se llamaba el barco? Ahora se llama el Redentor, bandera turca Cuando estéis a bordo estaréis a salvo El capitán del puerto y el cónsul de Turquía se entienden a la perfección Pero suban a bordo, les buscaremos un sitio confortable Aaron, estoy empezando a sentirme judío ¿De veras? Yo jamás he dejado de sentirme judío Estoy orgulloso de serlo, vamos Su alojamiento está por ese pasillo, doctor, le enseñaré el camino Ahora puede usted descansar, señora Henry Está usted en Turquía Es un buen comienzo Hola, papá ¿Te apetece desayunar? No, no, gracias, Jan Aún estoy fuera de combate después de tanto viajar A propósito, han traído tu correo Está ahí, sobre la mesa Gracias Querido Pac Sé que esta es la peor forma que existe para darte la noticia En una carta que te llegará en un lugar muy lejano Sé lo injusto que es Pac, amor mío Siempre dudaste que yo fuera la mujer adecuada para portarme como una esposa de la Marina Supongo que lo he demostrado después de todos estos años Desde Berlín, durante tus prolongadas ausencias He visto muy a menudo a Palmer Kirby Y el hecho es que... ¿Qué te ocurre, papá? Nada ¿Malas noticias de casa? El café está muy caliente Me he quemado la lengua A propósito, ¿dónde está Warren? Ha ido al barco Confía en regresar para la cena Pero creo que ya nunca podremos estar seguros de nada Así es, exactamente Papá, ¿seguro que no quieres comer algo? No, no, no No quiero comer Estoy más cansado de lo que imaginaba Puede que incluso me vuelva otro rato a la cama Una botella más, Janice La ha abierto y se ha bebido todo ¿Se encuentra bien? No sé, está como... Como inconsciente Verás Estaba leyendo su correo Yo creo que había algo en una de esas cartas que le ha trastornado Debieras echar un vistazo a su correo ¿Has oído las noticias de la tarde? No Ha habido una incursión aérea sobre Manila Han destrozado los astilleros de la Marina de Cavite Esas son las noticias que ha dado Washington El radiotelegrafista del Enterprise me dijo que habían bombardeado dos submarinos Uno de ellos hundido ¿El de Vilvis? Por Dios, no Tal vez sea un error Tal vez Hola, papá Buenos días, Jan ¿Te ha despertado mi ducha? Lo siento No, no, Vic Suele despertarme hasta ahora ¿Te apetecen huevos con bacon? Pues sí, me parece estupendo ¿Volvió Warren anoche? Sí, se está vistiendo Bueno, ¿qué órdenes hay para hoy? He visto que un viejo amigo mío Está al mando del personal del Simpa Joko Olarkin Voy a ir a ver si es posible que me pueda conseguir otro mando Es una buena idea Cariño Está ahí Buenos días, papá ¿Cómo te encuentras? Nada mal, dadas las circunstancias ¿He vaciado la botella? Por completo Solo recuerdo haber bebido la mitad Bueno, ha sido lo que te recetó el médico ¿Quieres un poco del mismo licor? Ni se te ocurra Ese es el camino de la perdición Este café es excelente Créeme, has escogido un buen día para dormir Hay muchas noticias y ninguna buena ¿Por ejemplo? Hitler y Mussolini nos han declarado la guerra ¿Ah, sí? Ah, entonces la formación está completa Son necios al facilitarle al presidente las cosas ¿Es eso lo peor? Parece que han machacado a Cavite, papá ¿Muchos daños? No muchos Su blanco eran las instalaciones costeras El Devil Fish está allí, ¿verdad? Papá, no quería decirte esto porque no es oficial He oído en el Enterprise que habían alcanzado dos submarinos Uno de ellos es el Devil Fish Y de los supervivientes Mi palabra Oye, papá Tengo un fuerte presentimiento de que Byron está bien Hay tanta confusión en la Armada Las noticias Podrían no ser ciertas Es un presentimiento muy reconfortante Hasta que tengamos más información ¿Y tú qué? ¿Nos veremos? Espero que sí En algún momento de esta guerra No, me refiero a esta noche Me parece que no, papá Salgo al alba Oye, dejaré el coche en el aparcamiento del personal ¿Por qué no te lo llevas a casa cuando acabes? De acuerdo Bien Buena suerte, Aburred Buena cacería Buena cacería No hay ninguna 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 suerte No hay ni no hay ningún ningún otro Ay, sir Gracias. Dime, ¿dónde diablos te has metido, Pak? Llevo buscándote desde ayer por la tarde. Que no me pasen llamadas, Samori. Bien. Cuánto me alegro de verte. Pak, lamento lo del California. Hubiera tenido un gran patrón. ¿Para qué me andabas buscando, Yogo? El almirante Kimmel va a ser relevado a petición propia. Igual que Luis XVI, quien también se dejó cortar la cabeza a petición propia. Su sucesor va a ser el almirante Pai. Y quiere empezar a organizar su estado mayor. Te quiere a ti para las operaciones. Espera un momento, Pak. Espera. Es la mayor oportunidad que se le puede presentar a un alumno de nuestra promoción. Y recuerda, hay seis buques de guerra de la clase Yogo en construcción en este momento, con entrega entre 12 y 20 meses. Los mayores buques de guerra del mundo. Y estás en lista para uno de ellos. Yogo, consígueme un barco. Te digo que no puedo. Ahora, no en 1943. Pak, al comandante de la flota no se le dice que no. ¿Dónde está el despacho del almirante Pai? ¿Quieres sentarte, maldito estúpido? Dios mío, nunca supiste jugar al rugby ni al tenis, ni piensas como Dios manda. Y ahora siéntate. ¿Va todo bien, Pak? Porque tienes un aspecto horrible, amigo mío. Me pasé un poco con la botella de coñac anoche. ¿Ah, sí? ¿Tú? No me gusta perder el California. Comprendo. ¿Qué tal esta roda? Bien. Vamos a ver. Tienes un hijo a bordo del Enterprise. ¿Está bien? También tengo un hijo en el Devil Fish. ¿El Devil Fish? Eso es. Lo siento, Pak. Lo siento, Pak. Lo siento, Pak. Lo siento, Pak. El Northampton podría muy bien estar disponible. ¿El Northampton? Que Dios te bendiga, Yoko. Eso es la cosa más pesada que nos queda. ¡Pak! No me importa. El mando de un crucero no se puede comparar con el cargo de subjefe de operaciones del SINPAK. Y tú lo sabes. Escúchame bien, Yoko. He manejado todos los papeles de alta estrategia de esta marina y ya no puedo más. Soy un marino y un artillero y ya hay una guerra. Si no puedes encontrarme, nada mejor. Consígueme una flotilla de dragaminas. Yo quiero hacerme a la mar. Ya te he oído. Con toda claridad. Voy a tener otra pelea más con el almirante. Lo intentaré. Y en conclusión, Roda, si creyera que este divorcio iba a hacerte más feliz, yo podría soportarlo mejor. Sin embargo, me parece una calamidad tanto para ti como para mí. Ya sé que la vida que hemos llevado en los últimos años ha producido una tensión en nuestro matrimonio. En Manila le dije a Byron que nos habíamos convertido en una familia de trotamundos. Esa es la verdad. Y últimamente los vientos de guerra nos han estado haciendo rodar por todo el mundo. Ahora me parece que esos mismos vientos están empezando a aplastar la civilización. Razón de más para que nos aferremos a lo que tenemos. Nos tenemos el uno al otro y a nuestra familia. Y para amarnos el uno al otro hasta el fin. Así es como yo lo he planeado. Confía en que pensándolo mejor, tú cambies de parecer. Te quiero. Va. Eso es maravilloso, capitán. Le agradezco que haya llamado. No sabe lo que significa esto. Sí, acaba de llegar en este momento. Sí, le aseguro que también le diré eso. Adiós. Papá, Byron, está bien, está bien. No fue el Devil Fist. ¿Estás segura? Sí, acaba de llamar el capitán Larkin. Es oficial. Fue el Silayón el que se hundió. Ah, y había algo más. Aunque no sé muy bien a lo que se refería el capitán Larkin. ¿De qué se trata? Bueno, me dijo que te dijera que es para ti. ¿Para mí ese ha sido todo el mensaje? Sí, dijo que tú sabías a lo que se refería. ¿Más buenas noticias? Bastante buenas. Tal vez esto haya que celebrarlo. Tal vez sí. Papá, si tienes hambre, te dejo un sándwich en la cocina. Gracias, Janice. Bueno, ¿estás seguro de que no te importa quedarte con Vic? Claro que no. Tengo bastante con estas listas del Northampton para mantenerme ocupado toda la velada. Si quieres, puedo hacerte algo más antes de irme. ¿Otra taza de café? Gracias, Janice. No tardaré. Las reuniones de la defensa civil suelen acabar pronto. Ahora soy vigilante. Eso está muy bien, Janice. ¡Oh, papá! Esto llegó esta mañana temprano. Con toda la excitación se me había olvidado. Lo siento. Querido, ahora mismo me he enterado por la radio del ataque japonés. Estoy profundamente horrorizada. Terriblemente preocupada por ti. Desesperadamente avergonzada por esa carta ridícula y tonta. No pude elegir peor momento. Olvídalo, por favor. Por favor. Y perdóname. Espero que estés bien y a salvo. Telegrafíame. Te quiero, Rod. ¿Y bien? Nada. Solo cosas de Roda. Vas a pasar por la Western Union de camino a la base, ¿verdad? Claro. ¿Quieres enviar un telegrama? Sí. Escribiré enseguida. Estoy bien. Acabo de empezar a luchar. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué no añades besos? No faltaría más. Gracias, Jan. Añádelo tú. ¿Sabes? ¿El barco de Warren zarpa al amanecer? Sí, lo sé. ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Señor! En un mundo tan rico y tan hermoso, ¿por qué tus hijos no pueden encontrar nada mejor que hacer que sacar hierro del suelo y convertirlo en enormes y grotescos ingenios para destruirnos los unos a los otros? ¿Es porque el vecino de al lado de Abel era Caín? ¿Es porque si mis enemigos construyen máquinas mortíferas, yo tengo que hacer lo mejor que ellos o morir? Tal vez el círculo vicioso llegue a su fin esta vez, o puede que no. Tal vez sea necesaria la segunda venida de Cristo para acabar con él. Tal vez no acabe nunca. Pero estamos en 1941 y sé una cosa. Hasta que al monstruo de Hitler le quede un soplo de vida, el mundo no podrá caminar ni un solo paso más hacia una existencia más cuerda. Ahora solo se puede hacer una cosa. Ganar la guerra. Ganar la guerra. Ganar la guerra. Ganar la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!